Sus propios hijos, quien descubrió lo que hacía su madre, y no dudó en denunciar que su hermanita de solo 13 años era obligada a tener sexo oral con su padrastro. El caso ocurrió el año pasado en calle Tercera, en Colón, pero este martes culminó el juicio oral en contra de estos colonenses. Una investigación por el tipo penal que fue vulnerado, que lamentablemente genera daños graves a los menores como afectaciones emocionales, psicosexuales y secuelas evidentemente graves, que en este caso en particular fueron provocadas a esta menor. Milixa Macías fue condenada como cómplice de los actos libidinosos y como autora por el delito de corrupción de menores, mientras que su pareja, César Olivero, fue condenado por los mismos delitos, pero en calidad de autor. ¿Qué formación tienen esos padres para orientar a los niños en educación, en sexualidad? Miren lo que ha ocurrido con esta niña. La propia madre induce a la comisión de este tipo de delitos en contra de su propia hija. Cuando Fundagénero ha dictado los talleres de adolescencia... ...o una investigación, perdón, que fue iniciada precisamente por una denuncia de uno de sus hijos, a través de la cual narró los hechos en perjuicio de su hermana menor de 13 años. El daño psicológico causado a la menor es irreversible. Durante meses, la persona que debió darle protección la expuso a situaciones traumáticas que permanecerán en su mente el resto de su vida. Ese mito que corresponde a la educación en sexualidad a los padres, si a los padres no están educados, entonces vamos primero con los padres, pero definitivamente la responsabilidad del Estado está en los centros de educación y en la implementación de la normativa vigente. Como pena accesoria a la madre de esta menor, se le suspendió a la patria potestad y la tutela definitiva, una vez cumpla la pena principal de 15 años de prisión. Keline Pérez, TVN Noticias.